Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en este lunes 3 de enero del 2022, ya arrancando un año nuevo, un año más. Quédese con nosotros. Esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Arrancaremos hablando de que reporta buenos resultados el operativo Escudo Seguro que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala durante la celebración de fin de año. Y a partir del 1 de enero del año en curso, iniciaron operaciones cinco nuevas dependencias de la Administración Pública Estatal y le vamos a presentar cuáles son. Por otro lado, el regreso a clases será de manera escalonada en la entidad, esto debido a la variante Omicron. En noticias nacionales, primer bebé del 2022 nació en un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. En noticias internacionales, manifestación en Países Bajos contra medidas sanitarias anti-COVID-19. Con esto y mucho más, arrancamos la primera emisión de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles auditorio en esta primera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es José Márquez y quiero mandarle un gran abrazo y saludo a todos los que nos ven a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Pero también a quienes nos siguen desde tempranito a través de Radio Tlaxcala, Calculalpan y Altimplano. De la misma forma, si usted así lo prefiere, de recuerdo que este noticiero lo puede seguir vía streaming en nuestra página de Facebook, el Sistema de Noticias Tlaxcala, en donde además vamos a estar pendientes de todos sus comentarios. Y sin más, auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Justamente como se lo estábamos adelantando, con el objetivo de salvaguardar la integridad de Tlaxcaltecas y, por supuesto, de visitantes, el gobierno del estado puso en marcha un operativo, escudo seguro, que justamente arrancó durante el periodo vacacional y que todavía continúa y que hasta el momento ha reportado saldo positivo. El operativo Escudo Seguro, que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala, reportó buenos resultados durante la celebración de fin de año en la entidad. El comisario Israel Daniel Rodríguez Montalbán, supervisor general de la SSC, informó que como parte de este operativo se han mantenido revisiones y recorridos de vigilancia en los 60 municipios del estado, con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia a través de trabajos operativos y de inteligencia. Cerramos muy bien, con números muy buenos. Esto es un trabajo en equipo, vuelvo a repetir, en conjunto, coordinando con Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, Ejército Mexicano y las policías municipales, así como la Policía del Estado. Fueron 140 vehículos asegurados con reporte de robo, nueve personas aseguradas por portación de armas de fuego. Esto fue con los dispositivos que se escudo de sembrino. Asimismo, tuvimos 18 casos de violencia de género, donde cuatro se llevó en coordinación con el Centro de Justicia de Mujeres, tres están en proceso de prisión preventiva. Vamos muy bien, la verdad es que vamos muy bien y los vamos a seguir manteniendo. Son las instrucciones que tenemos de la señora gobernadora y del señor comisionado trabajar en materia de seguridad a favor del ciudadano clascalteca. Este operativo se mantendrá hasta el próximo 6 de enero en las carreteras de la entidad para salvaguardar la integridad de la población y de los visitantes del estado, por lo que se recomendó a no consumir alcohol si se va a manejar, además de hacerlo descansado, ya que se registraron más de 10 accidentes automovilísticos en las primeras horas del 2022. Llevamos a cabo el operativo seguro de carreteras con el objetivo de resguardar la integridad física de los turistas que nos vienen a visitar. Sean responsables, respeten los señalamientos, así como la velocidad. Eso va a garantizar evitar accidentes en carretera. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó el auxilio brindado en el municipio de Terrenate, en donde atendieron un incendio registrado en una casa habitación en los primeros minutos del año, en donde un juego pirotécnico alcanzó unas pajas de zacate almacenadas en el domicilio. Por lo anterior, las autoridades estatales exhortaron a la población a hacer un uso responsable del número de emergencias 911, pues al reportar cualquier incidente o hecho delictivo de manera oportuna permitirá una adecuada y pronta atención. Con la información de Lorena Temolcín, Ahora Noticias. Y continuando con la información, las instituciones del sector salud en Tlaxcala reportaron el nacimiento de dos niños durante las primeras horas del 2022. El primer nacimiento se registró a las 2.15 horas en el Hospital de la Mujer, perteneciente a la Secretaría de Salud, donde se reportó el nacimiento de un varón de 3,3 kilos. La madre y su bebé fueron dados de alta el día 1 de enero, pues al tratarse de un parto natural, su recuperación fue rápida ante los protocolos que se siguen en este nosocomio. Como informó la pediatra Alejandra Mariana Barragán Pérez, a quien vamos a escuchar en estos momentos. Se da una atención humanizada y es mucho más fácil para la madre reponerse por un parto. Entonces, pasa, en cuanto nace el bebé, si todo está bien y la monitorización está todo bien, pues pasa al área de hospitalización, donde igual se monitorizan, se ve que pasa a visitar el ginecólogo, igual nosotros tenemos que pasar y ver que las condiciones de la mamá estén adecuadas, tanto para ella como para el bebé, y se dan de alta de 12 a 24 horas de haber nacido un bebé. Y más tarde, el IMSS reportó el nacimiento de otro niño a las 3 horas con 20 minutos en el Hospital General de Zona Número 1 de La Loma, ubicado en la ciudad de Tlaxcala. Debido a la buena frecuencia cardíaca y tono muscular que presentó el recién nacido, que pesó 2,750 kilos y midió 48 centímetros, no requirió ayuda médica adicional o de emergencia. Erika, de 20 años, ingresó el 31 de diciembre de 2021 al hospital con contracciones y 40 semanas de gestación, por lo que tras el nacimiento de su primer hijo, se encuentra feliz y agradecida porque su primer bebé nació sano y salvo. Y vamos a más información a otros temas, y es que bajar de pesos, ahorrar o ir al ejercicio son algunos de los propósitos que tienen no solamente los claxaltecas, sino en general todos los mexicanos. ¿Cuál es su propósito especial para este inicio de 2022? Veamos la siguiente nota. La llegada del 2022 trae esperanzas e ilusiones a la población en general, pero sin duda el deseo de gozar de buena salud es el principal anhelo de la ciudadanía. Así lo expresaron los claxaltecas en un sondeo realizado por Ahora Noticias, como Edgar Díaz Pérez, quien platicó sobre sus metas y propósitos. Bueno, pues yo creo que las metas siempre son, en este momento, mantener la salud, preservar la salud, después conservar el trabajo, el trabajo, la actividad a la que nos dediquemos, creo que es algo muy importante seguirla manteniendo. Salud, trabajo, mantener unida la familia, creo que es lo más importante, los valores, no se deben de perder, de educar a los hijos, de tratar de corregirlos, claro, de la manera correcta. Amelia de la Cruz Mondragón, de la Ciudad de México, aprovechó su viaje al Estado para comprarle una zonaja artesanal a su primera bisnieta, que llegará este año, y comentó que espera que todos sus seres queridos se mantengan sanos y unidos en 2022. Feliz año para todos y que a todos nos vaya mucho mejor. Mi propósito es de que todo salga bien con mi próxima bisnieta, de que tengamos salud, afortunadamente con la pandemia nosotros hemos tenido enfermos, pero no pérdidas, pues que mejor nos vaya este año, que estemos, pero más que todo salud, sigamos juntos. Del municipio de Papalotla, José Roberto Cuautenco Sánchez mencionó que es importante mantener la salud, por lo que llamó a la población a seguirse cuidando y vacunarse contra COVID-19. Entre todos vamos a sacar adelante esto, porque también, lógico, es de pensar que a lo mejor dicen los gobiernos, pues yo no puedo. Ahí están las vacunas, pero hay mucha gente que no quiere irse a vacunar. Les pedimos el grandísimo favor que se vacune, que nos ayuden, que nos apoyen, porque al fin y al cabo los que van a sufrir todo esto, lo que estamos sufriendo, somos los seres humanos, y les deseamos un abrazo a todas las generaciones, que Dios nos proteja, que Dios nos proteja a todos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Bueno, pues ahí lo tiene, algunos de los propósitos de los claxcaltecas para este inicio del 2022. Si usted quiere compartirnos también justamente sus propósitos, ¿qué le parece si nos escribe en nuestra página de Facebook, el Sistema de Noticias Claxcala? Continuando con más temas, justamente quienes no han llegado todavía son los Reyes Magos, y precisamente en sus juguetes deben encontrarse algunos artículos, algunos juguetes que puedan desarrollar la destreza y también las habilidades de las y los infantes. Aquí les presentamos una nota al respecto. Los Reyes Magos están a punto de arribar a los hogares de los niños claxcaltecas, pero antes de eso, es importante que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que esta fecha los Reyes Magos del Oriente regalen a los niños juguetes que alienten la imaginación y que ayuden a desarrollar su creatividad, destrezas, así como sus habilidades, como lo explica el Coordinador de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado, Francisco Eduardo Hernández García. Bueno, antes que regalar juguetes, yo recomendaría regalar tiempo, porque muchas veces los juguetes se dan a las niñas y a los niños, pero solo se les entregan y no se les destina el tiempo. Realmente eso es lo que más se debe valorar, el tiempo que se les da a las niñas y niños. Francisco Eduardo expresó que se debe tener presente los años del niño a la que vas a hacer el regalo. En las cajas y envoltorios de los juguetes aparece que edad está recomendado el artículo. Los juguetes, o la mayoría de los juguetes, vienen con recomendaciones de acuerdo a la edad. De acuerdo a si tienen de 0 a 1 año, o de 2 a 3 años, de 3 a 5 años, etcétera, etcétera. Vienen de acuerdo a la edad. Por ejemplo, a los niños, a los bebecitos de 0 a 1 año, se les recomienda regalar juguetes que estimulen los sentidos, el tacto, el gusto, mordederas, proyectores de luz, etcétera, etcétera. El coordinador de salud mental dijo que es importante no regalar aparatos electrónicos, al menos no en edades tempranas, y lo recomendable sería después de los 12 años. Regalar alguna tableta, teléfono, se retrase lo más posible. El juego es parte fundamental el desarrollo de las niñas y de los niños. De hecho, las niñas y los niños, no hay distinción entre el juego y el aprendizaje. Entonces, en el juego aprenden muchísimas cosas, desde que desarrollan habilidades de singomotricidad fina o motricidad gruesa, hasta los roles sociales, o la convivencia con otras niñas y niños, que después repercuten en la formación de su identidad. Por último, el psicólogo adscrito al CESA recomendó que si se regalan electrónicos como tabletas, teléfonos o consolas de videojuegos, se les limite el tiempo con que utilizan estos aparatos, ya que podrían generar dependencia a ellos, por lo que es importante que también los papás, en este caso, les den tiempo a sus hijos para jugar con ellos o salir a distraerse. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Y Auditorio, es momento de ir a la información nacional. El primer nacimiento registrado en el país este 2022 fue el de Sabiel, quien nació a las cero horas con un minuto del primero de enero de 2022 en el Hospital General de la Zona Número 1A, Dr. Rodolfo Antonio de Muchas Macías, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Nació por parto, pesó 3 kilos 70 gramos y midió 49 centímetros. La doctora Norma Regina Magaña, gíneco obstetra, informó que es satisfactorio poder recibir al primer bebé del Seguro Social del 2022, en el contexto de una pandemia que ha cambiado muchas cosas, pero la fortaleza del IMSS ha salido a flote y durante el 2021 se demostró con la recuperación ordinaria de servicios médicos. La madre del niño, de nombre Claudia y de 25 años, fue asistida por un equipo multidisciplinario de siete especialistas de esta unidad médica conocida como Venados, quienes llevaron a cabo el procedimiento en apego al Protocolo de Sanidad contra el COVID-19, con el objetivo de brindar seguridad a la mamá, a su primer bebé y al personal de salud del IMSS. En el contexto de la pandemia por COVID-19 y el esfuerzo por el IMSS que ha hecho por disminuir los contagios, este primer parto del año ejemplifica el trabajo que el Seguro Social ha realizado para proteger a sus derechohabientes y trabajadores. Mediante la publicación de las reglas de operación del Programa de Abasto Rural de Diconza en el Diario Oficial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, Seguridad Alimentaria Mexicana garantiza que los habitantes de alta y muy alta marginación tengan asegurado el derecho social a la alimentación. El organismo sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dispone para las familias con mayores carencias económicas, productos básicos económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, mediante la operación de tiendas comunitarias fijas y tiendas móviles, con las que asegura en todo momento el abasto de maíz blanco y frijol a precio bajo. Su población potencial es 53,086 comunidades, donde habita un aproximado de 12,187,360 personas, entre las que se encuentran pueblos con población indígena, grupos afromexicanos, personas de la tercera edad y mujeres que sufren violencia de género o que están en peligro de padecerla. El apoyo brindado por este programa de Diconza consiste en proporcionar la canasta básica a precios menores a los ofrecidos por otras alternativas de abasto local y procura que los productos alimenticios contengan alto valor nutritivo. Continuando con la información, regresamos a lo que sucede en nuestro estado. Queremos decirle a nuestra audiencia que la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, dio a conocer anoche a través de las redes sociales que lamentablemente ha sido contagiada de COVID-19. Quiero informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. Mi estado de salud es estable y me encuentro con deseo de pronto estar recuperada para seguir trabajando por esta nueva historia para Tlaxcala. Durante mi ausencia, el secretario de Gobierno, Sergio González, me representará en mis funciones gubernamentales. Me atenderé en todo momento al pendiente de los asuntos de gobierno, así lo puntualizó en su cuenta de Facebook la mandataria. Directivos y colaboradores de la coordinación de radio, cine y televisión, le deseamos pronta recuperación y continuar con su incansable labor en beneficio de los claxcaltecas. Y auditorio, con esto vamos a hacer una breve pausa. Lo invitamos a que no se mueva de su lugar. Por cierto, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando y viendo a través de nuestra página de Facebook, también a través de radio y televisión. Hacemos este corte, pero al regresar tenemos muchas más noticias. No se mueva. Y auditorio, ya estamos de regreso en esta primera emisión de Ahora Noticias. Le agradezco muchísimo que continúe con nosotros en sintonía. ¿Qué le parece si retomamos la información justamente de lo que sucede aquí en Tlaxcala? Esto de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, a partir del 1 de enero del año en curso, iniciaron operaciones las Secretarías de Bienestar, de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de Trabajo y Competitividad y de Cultura, así como la Coordinación General de Comunicación como parte de la reingeniería gubernamental, impulsada por la gobernadora Lorena Cuellas Cisneros para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Las nuevas dependencias tienen el objetivo de impulsar un gobierno responsable que combata las injusticias sociales, el crecimiento económico sin afectar la convivencia pacífica, los lazos de solidaridad social y la diversidad política y cultural para garantizar el bienestar de las y los claxcaltecas. La operatividad de las secretarías es un impulso más para lograr la transformación de Tlaxcala, pues sus planes de trabajo se enfocarán a brindar mayores beneficios a los sectores más vulnerables. El cambio para la entidad inició desde el primer día de la administración encabezada por Cuellas Cisneros, ya que a partir del 1 de septiembre de 2021 comenzaron a operar las Secretarías de Finanzas, de Movilidad y Transporte, la de Medio Ambiente, la de la Función Pública, de Infraestructura y la Coordinación General de Planación e Inversión. Las seis dependencias evidenciaron los primeros resultados, ya que durante cuatro meses de gobierno los beneficios fueron tangibles para la ciudadanía. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala establece que los cambios en la Secretaría son para evitar la duplicidad de funciones y brindar mejor atención a la población, así como para disponer de los recursos públicos de manera racional, con base en los principios de austeridad, eficiencia y eficacia, con lo que el gobierno estatal sienta las bases para generar las mejores condiciones de operatividad para lograr una nueva historia para Tlaxcala. Y en otra información, y también en otro rubro, la CESA de Tlaxcala llama a la población a reforzar las medidas de prevención para prevenir los contagios de la nueva variante Omicron. La Secretaría de Salud Federal informó que derivado del incremento constante en los últimos días de enfermos con manifestaciones clínicas leves y ambulatorios en el territorio nacional, México vive la cuarta ola de la pandemia por COVID-19, por lo que solicitó a cada uno de los estados implementar acciones preventivas para evitar casos de Omicron. Asimismo, la Secretaría de Salud de Tlaxcala invitó a la población a reforzar las medidas de seguridad, así como usar el cubrebocas, alcohol, gel, lavarse constantemente las manos, evitar reuniones masivas y vacunarse contra el COVID-19 para las personas que tienen disponible la tercera dosis y rezagadas, debido a que el biológico ayuda a la población a disminuir los efectos graves en caso de contagio. La Dependencia Federal indicó que la variante Omicron tiene una velocidad de transmisión más rápida que las variantes anteriores, lo que provocará un mayor número de casos leves con manifestaciones clínicas bronquiales, en lugar de pulmonares, que se traducirá en un incremento de las consultas ambulatorias en unidades de primer y segundo nivel de salud con atención de medicina familiar. Razón por la que se recomendó a cada uno de los estados, incluido Tlaxcala, reforzar la atención en las áreas de triague para el correcto diagnóstico y canalización de los pacientes. Ante este escenario se espera un gran número de solicitudes de licencias médicas derivadas del contagio masivo, por lo que se deberá reforzar el procedimiento de correcto otorgamiento de estas para evitar emisión de las mismas de manera innecesaria. Asimismo, recomendó a cada una de las secretarías de salud del país preparar sus unidades médicas para una posible conversión e incremento en el número de camas disponibles para atención de estos pacientes conforme avance la cuarta ola en las entidades federativas. Ya que estamos en este tema, los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron cuatro casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 2 de enero de 2022. Con corte, a esta fecha se han acumulado 27,058 casos positivos, 64,288 negativos, 22,759 recuperados, 2,851 defunciones y 1,708 casos sospechosos. Mientras que en México, hasta el día de hoy, se han confirmado 3,990,587 casos sospechosos y 2,99,544 defunciones totales por COVID-19. Justamente, auditorio, preste mucha atención. Esta semana continúa la Estrategia Nacional de Vacunación en Tlaxcala y es importante destacar que se aplicará la vacuna para primeras dosis adolescentes de 14 años. En el Centro de Salud Urbano de Calpulalpan se aplicará la vacuna del 3 al 7 de enero a rezagados y embarazadas de 9 a 3, mientras que en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala del 3 al 5 de enero se aplicará personal médico privado, rezagados y embarazadas de 8.30 a 2.30. El día de hoy, lunes, se estará aplicando en el municipio de Tetatlauca la primera dosis para adolescentes de 14 años, segundas dosis de 15 a 17, rezagados y embarazadas, de 8.30 a 3.30 en el Auditorio Municipal. Para el mismo grupo de personas se aplicará el biológico en el municipio de Tecopilco, en el Centro de Salud de 9 a 3, también en el municipio de Ashokumanitla, en el Auditorio Municipal. Se aplicará en un horario de 8.30 a 3.30. Para el caso de Chilososclas, aplicará la primera dosis para adolescentes de 14 años, segundas dosis de 15 a 17, rezagados y embarazadas, así como refuerzo de 60 años y más. Esto será de 8.30 a 3.30 en el Auditorio Municipal. Y para este mismo grupo de personas se aplicará de 8.30 a 3.30 en San Pablo del Monte, en la explanada de la Presidencia de Comunidad de San Isidro Buen Suceso, en el Centro de Salud de Clapecango, así como en el campo de béisbol. Y seguimos en este tema, ya que la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala informaron a través de un oficio que, por recomendación de la Autoridad Salud Estatal, el regreso a clases para estudiantes a partir de este lunes 3 de enero, será de manera escalonada, 50% presencial y el 50% restante a distancia. Por tanto, maestras, maestros y trabajadores de la educación se reincorporaron de manera normal. La determinación es en cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de procurar la salud y garantizar el derecho a la educación. Al terminar el periodo vacacional de fin de año, marcado en el calendario escolar oficial del ciclo 2021-2022, el secretario de Educación en Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, pidió a maestras, maestros y a personal que elabora en oficinas de edificios administrativos de la CPUSED iniciar el año 2022 con las mejores energías a fin de brindar los servicios de manera normal. Asimismo, anunció que en próximos días el personal educativo recibirá la dosis de refuerzo de vacunación contra COVID-19 de conformidad con la Estrategia Nacional. indicó lo siguiente, como medida preventiva hemos recibido la recomendación de la Autoridad de Salud Estatal para que el regreso a clases se realice en el esquema escalonado o híbrido, es decir, que solo acude el 50% de estudiantes a las aulas y el resto lo hará a distancia al menos las primeras dos semanas de enero. Posteriormente, se podrá ir aumentando la presencia de alumnas y alumnos de acuerdo con la recomendación del Consejo Estatal de Salud. Meneses Hernández llamó a madres y padres de familia a continuar con los protocolos sanitarios para garantizar un regreso a las aulas escalonado, responsable y también ordenado. Con las medidas sanitarias que se aplican en las instituciones educativas, se logrará resguardar la salud y cuidar la vida de las alumnas, los alumnos, maestras, maestros y trabajadores de la educación. Por eso, es necesario continuar con los filtros preventivos en casa, en la escuela y en el salón de clases, así como el lavado constante de manos y aplicación de alcohol en gel al 70% mencionó. Al mismo tiempo, deseo a la comunidad escolar que en este año nuevo, 2022, se cumplan sueños y objetivos a través del trabajo, el esfuerzo, la constancia, la dedicación y la perseverancia. Deseo que el 2022 sea una nueva oportunidad de lograr nuestras metas y alcanzar los sueños, de continuar sirviendo al pueblo de México y de Tlaxcala, de seguir transformando la educación para hacer del Estado una nueva realidad educativa con los resultados y logros que ubiquen en la identidad en los primeros lugares del país, así afirmó el funcionario. ¿Y qué le parece si vamos a la información internacional? Protestas en Países Bajos contra las restricciones sanitarias por el COVID-19. Miles de personas se manifestaron el domingo en Ámsterdam para expresar su rechazo al confinamiento que rige en el país ante la propagación de la variante Omicron. A pesar de que las autoridades también habían prohibido las concentraciones, muchas personas se reunieron en la Museumplein, una de las principales plazas de la capital neerlandesa. Los enfrentamientos con la policía dejaron heridos leves y se produjeron detenciones. La nieve apagó los incendios en el oeste de Estados Unidos. Las últimas brasas fueron extinguidas la noche del viernes al sábado con la caída de nevadas en el estado de Colorado. El fuego arrasó con al menos 500 casas y forzó la evacuación de decenas de miles de personas, pero por el momento no se tiene registro de muertos. Según las autoridades, las llamas se propagaron en mosaico, de modo que algunos barrios se salvaron mientras las casas de alado se quemaron. El primer chapuzón de 2022. Nadadores de varias partes del mundo se sumergieron el sábado en aguas heladas como parte de una tradición para recibir el Año Nuevo. En Boston, al noreste de Estados Unidos, la zambullida estuvo liderada por el grupo de nado El Street Brownies. En Países Bajos, el evento oficial fue cancelado por el confinamiento que rige ante un repunte de contagios de COVID-19. Pero eso no impidió que un grupo de temerarios se adentraran al Mar del Norte en la playa de Sheveningen, en La Haya. Y auditorio, es así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Agradezco muchísimo su atención. Le invito a que no se mueva, que se quede con la programación habitual tanto de Claxcada Televisión como de nuestras diversas frecuencias radiofónicas y más adelante en nuestros diversos espacios informativos. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!